Música Bueno pues vamos a ver que es trending Y hacer un video de ello para ganar dinero Digo visita, digo amor al arte A ver que pedo Que pedo otra canción de reggaetón para variar El baño Fit Bad Bunny Me imagino que debe ser algo como Ella tiene creepy creepy O algo como Oye que pedo yo soy el conejito malo Tengo un poco de creepy y también tengo el cul Vamos a ver que pasa Cuatro minutos doce segundos después Hola que tal amigos vamos a hacer un tutorial de Como hacer la canción de el baño Agarramos una licuadora y echamos un poco de Enrique Iglesias Un poco de Bad Bunny Un poco de esto generosamente generoso Y el mismo ritmito de reggaetón Morbosidades también no lo vayan a olvidar Y no le vayan a echar mucho azúcar porque les da gastritis Le ponemos en velocidad hit masivo Y listo, ya tienen un nuevo hit de reggaetón A que punto hemos llegado con esto gente Que esta pasando Que pedo No 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 ¡Gracias!